Los gritos de auxilio de una ama de casa cuando estaba siendo atacada por su pareja alertaron a los demás miembros de la familia que su vida corría peligro. Kathy Joana Ariza Macías, de 32 años, fue asesinada de dos puñaladas la madrugada de hoy martes en su residencia ubicada en la invasión Francesco Javier al norte de Valledupar. La fémina quedó tendida en el suelo, bañada en medio de un charco de sangre, producto de las contusiones que le ocasionó su marido, quien se dedicaba al mototaxismo. La abuela de la víctima y un hijo menor de edad trataron de auxiliarla, pero no fue posible. Su corazón dejó de latir a los pocos segundos del ataque. El presunto responsable huyó del sitio antes que las autoridades hicieran presencia en la zona. El mototaxista a las pocas horas se entregó ante las autoridades competentes y aceptó su responsabilidad en el crimen. CNC Noticias Valledupar conoció que entre la pareja eran constantes los conflictos, así lo indicó un allegado a la oxisa. Cabe anotar que este es el primer feminicidio que se registra en medio de la cuarentena y en lo que va corrido el año en la capital del Cesar. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... Mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. ¡Suscríbete al canal!